Bueno, aquí estoy en la segunda parte del video que vamos a hacerle la carita a la muñequita y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un pincel de estos liners que tiene la celda fina colorete y un cutip que vamos a hacer primero vamos a utilizar pintura negra, blanca este es como un color terracota vamos a comenzar a hacerle a pintarle la boquita voy a echar esto para acá marco donde va a comenzar y donde quiero que termine con esos dos puntitos entonces ahora vamos al pincel y poco a poco voy trazando la boquita de mi muñequita disculpen porque tengo el pulso mal estuve en el hospital la semana pasada con fatiga y tanto medicamento para el asma me tiene mal bueno aquí veo que le cita un poquecito más aquí esa es la boquita y le voy a hacer estas pequeñas como huelos aquí huelos como les decía y aquí chequeo que esté bien pintadito todo limpio el pincel y lo seco ya utilizamos esta colorita para pintarle los ojitos pueden utilizar la punta del mismo pincel la parte de atrás del mismo pincel para hacerle los ojitos y le quedan igualitos los dos esto vamos a mover la pintura ok vamos a coger nuestros ojitos ya tenemos un ojito vamos a hacerlo un poquitito más grande ya está miren como va quedando nuestra muñequita ahora con la partecita finita le voy a pintar las pestañitas para las otras normalmente yo espero que se sequen y después le pinto las pestañitas pero como en este caso las cejitas limpio el pincelito cerramos bien cerramos bien nuestro plasquito de pintura y vamos a dejar esto en un ladito para que se seque bien como van a hacer el pelito el pelito es bien sencillo de hacer van a coger hilo de este de lana y lo van a poner aquí en su mano estos tres dedos y van a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve nueve vueltas cortan y aquí está el buclecito que nos va a servir de pelito a uno de esos buclecitos yo lo recorté ve por el centro aquí puse la tijera así y lo recorté para hacerle la pollinita pero antes de pegársela yo vine y le pasé la plancha por encima cogí mi plancha y se la pasé y mire quedaron estiraditas bien estiraditas entonces vamos a coger yo le puse esto como bufanda este hilo esto lo venden yo lo compré en Puerto Rico pero lo venden en Walmart lo compré en Walmart de Puerto Rico y también lo venden aquí hice en mi las vueltitas necesarias como de otro vueltito ustedes pueden ponerle cinta pueden ponerle tela pueden ponerle lo que ustedes ok esto lo dejo aquí entonces vamos a ver si esto está casi seco los ojitos le falta un poquito pero aquí vamos a ponerle un poquito de blush un poquito un poquito un poquito mucho cuidadito aquí también entonces vamos a coger el color blanco y vamos a pintarle una puntita blanca en cada ojito entonces vamos a hacer lo mismo en el cachetito le ponemos tres puntitos blancos miren que bonita va quedando como tenéis que esperar que se seque bien voy a venir en un tercer video pero es que quería que vieran como se pinta la carita como se hacen los pelitos y todo eso para que ustedes puedan utilizar su creatividad pues nos vemos en el próximo video y voy a terminar la muñequita gracias por ver el video